Mis amigas y amigos, les salve el Padre Federico Marcial. En este momento en que estamos pasando por una pandemia, que nos cuidemos, tratemos de guardar las medidas sanitarias que nos pide el gobierno, que nos pide nuestra Santa Madre Iglesia, para que así podamos preservarnos y luego de ella poder volver de nuevo a abrazarnos y a decirnos, hermanos, nos hemos curado. Pero mientras tanto, guarden su distancia, logren utilizar todas las mascarillas y sobre todo las malitas limpias para que logremos verdaderamente preservarnos de esta pandemia que ha aumentado, pero ha aumentado por la desobediencia y todos los inconvenientes que nosotros mismos hemos buscado. Por eso todavía es tiempo, todavía es hora. Logra preservarte y preservar a los tuyos. Porque si tú te preservas y te cuidas sanitariamente, los otros también se van a cuidar. Por eso, en este mensaje, que logres verdaderamente guardar las medidas del lugar y que sobre todo te cuides del coronavirus. Porque si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Que Dios te bendiga y te cuide. Bendiciones. 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 Bendiciones.